Marieta Deja ya la pretensión Déjate crecer el pelo Y el vestido tan rabón Porque la mujer que tiene El vestido tan cortito Cuando llegas a agacharse Se le mira muy bonito Marieta No seas coqueta Porque los hombres Son muy maravillosos Promete muchos regalos Y lo que dan son puros palos La Marieta fue un mandado Que su mamá le encargó Pero estando en el mercado A su novio se encontró Cuando regresó a su casa Su mamita le pegó Porque un quinto del mandado En la calle lo perdió A la pobre de Marieta Se le quemó el delantal Y si no lo apaga pronto La quemada que se da La Marieta fue a los toros Su mamá no lo sabía Porque andaba de coqueta Con los de caballería Marieta Marieta no seas coqueta Porque los hombres Son muy malos Promete muchos regalos Y lo que dan son puros palos Marieta no seas coqueta 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 Marieta no seas coqueta